Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte un día más en este tu canal. El día de hoy estoy muy contenta porque como puedes ver traemos nuevo look. Claro, claro que sí. Mira nada más esta hermosa cabellera frondosa, afro, degradada, degrafilada, con luces. Me encantó. Nuestros amigos de Irresistible Me hicieron el favor de enviarme esta peluca. Ellos me dieron a escoger entre sus muchos productos. Tienen extensiones de cabello que ahora están tan de moda, de estos postizos por si quieres tener una cola de caballo impresionante. Y también tienen cortinas o pelucas de todos los tamaños y de todos los colores. Yo me voy a acercar para que veas que no se ve para nada falsa, nada brillosa, para nada pelo de muñeca. Mira nada más cómo se mueve. Como si fueran mis chinos de adeveras. O sea, está preciosa. Mira, no brilla. Está súper, súper suavecita. Y quiero que veas la calidad de los detalles. Aquí hay unos chinitos cortitos, más larguitos, más larguitos, más larguitos. Está como degrafilada, como en capas. Se ve súper frondosa. No se alcanzan a ver las raíces. No se ven. Por dentro tienen clips y tiene pegamento. Después te las voy a enseñar detenidamente por Instagram. Y sobre todo el tono de cabello. Tampoco está todo parejo. Tiene lucecitas. Aquí está más clarita. En fin. Me encantó. Y va a estar apareciendo aquí abajito en la caja de información. El link directo a la página para que vayas lo cheques. Y por supuesto tenemos un código de descuento para que adquieras la tuya. Me gusta porque es de fibras naturales. Si algún día me aburren los chinos que no creo. La puedo alasear. La puedo lavar. La puedo alasear. Y va a estar en perfecto estado. No se maltrata. Yo elegí una de fibras veganas. Pero también hay de cabello 100% humano. Así que ve a checar la página. Apóyame entrando a mi link. Y viendo todos los productos que nos ofrece la marca. Ahora sí vamos a comenzar con este video. Que es la actualización del proyecto. El maquillaje que me quiero terminar durante este año 2024. Te recuerdo que hicimos una introducción. Mis amigas Lu del canal Lumón. Y también Silvia del canal Silvia Dash. Y pues aquí está. Te va a estar apareciendo el video original por si quieres ir a ver. Pero yo te voy a platicar cómo nos ha ido a este mitad de año. A estos seis meses donde hemos trabajado en estos productos. ¿Quieres ver qué me terminé? ¿Quieres ver cómo vamos? ¿Y cuáles son los productos que de plano no he tocado ni una sola vez? Quédate porque vamos a empezar. Vamos a comenzar con el orden de aplicación. Y pues el primer producto es este primer de Italia Deluxe. Este es el Poreless Face Filter. Que es el que traigo el día de hoy. La mayoría de los productos los traigo el día de hoy. Y pues aquí está. Al principio no tenía pan. Tenía poco uso. Y me gusta mucho. Así que aquí va. Este es. Este está dentro de un proyecto. De un Project Pan. Que es el proyecto 10 Pan. Y pues el objetivo de todo lo que está dentro de esta cajita. Pues es terminarlo. Así que siento que vamos muy bien. Y yo creo que sí me lo voy a alcanzar a terminar. Lo siguiente es la base de maquillaje de Natura. Esta base pues no se puede ver bien el avance. Porque ya la. Ya se me volteó. Pero aquí está. Aquí inició. Sí. Aquí inició el año. Y mira. La metimos en el proyecto 10 Pan. La sacamos porque no la he estado usando. Entonces digamos que va por aquí. Va un poquitito más abajo. Porque también la usé el día de hoy. Pero digamos que va hasta aquí. Va una tercera parte. Así que de esta sí me tengo que esforzar. Si es que me la quiero terminar este año. Pero ya lo estoy dudando. Polvo. Polvo compacto. No precisamente para sellar. Tenemos el polvo compacto de Revlon. Es un producto que ya tiene muy poquito. Tiene bastante tiempo dentro de mi colección. Y ahorita va así. Lo he estado usando. Le queda menos. Al menos menos de cuando empezó el año. Y este seguro sí me lo terminó. Vamos a brincarnos a las cejas. Yo tengo este producto de cejas. Que era una Frankie Pomada. Y te digo que era una Frankie Pomada. Porque a principio de año. No estaba completamente llena. Pero sí tenía bastante producto. Como más o menos la mitad. Y pues es el primer terminado de este proyecto. Aquí lo puedes ver. Está completamente terminado. Eso que quedó ahí. Pues ya. Ya no se puede sacar. Esta es una Frankie Pomada. Que yo hice con polvo compacto. Con sombra. Tantita pomada de cejas. Base. En fin. Hice una mezcolanza ahí. Según yo. Para darle a mi tono. Y me sirvió. No olvides ir a ver el video. De mi amiga Lu. Y también de mi amiga Silvia. Que el link directo. Va a estar aquí abajito. En la caja de información. Así que vamos a el siguiente producto. De cejas. Es este. Yo no lo abro. Porque pues aquí tengo un polvito rosa. Pero este era el de Italia Deluxe. Obviamente ya nos lo terminamos. Es un producto que en lo particular. A mí no me gustó. No me funcionó. Pero pues ya. Le dimos. Le dimos salida. Pasémonos a. Las sombras. O a los párpados. Aquí vamos a comenzar con este producto. Que es el primer de Italia Deluxe. Puedes ver que al principio de año estaba completamente gordito. Aunque tenía mucho aire. Sin embargo. Hoy a medio año. Pues aún está así. Está muy muy flaquito. Aquí puedes ver. Ya le queda bien bien poquito. Aquí de hecho tiene una marca. Ya creo que esto máximo un mes. Un mes y medio. Me lo voy a terminar. Porque pues. Ya no le queda prácticamente nada. Ahora. La paleta de sombras que yo había metido. Era esta. De Too Faced. Fíjate que ni me acordaba. Que la había metido. Esta paleta. Es que esta paleta. Me pasa algo tan raro con esta paleta. Porque de verdad que yo la veo. Y se me hace bien aburrida. Bien bien aburrida. Digo. Ay Miriam. O sea. Tanto drama que haces. Tanto boroto que haces por esta paleta. X. Y. No me había dado cuenta hasta ahorita. Que fui a ver mi video original. Que la había metido. Y sin embargo. La metí dentro de un proyecto pan. Y no sé qué. Y no sé qué. Y no sé qué. La he usado bastante. Ahorita la sacamos del proyecto. La voy a dejar descansar. Pero pues aquí está. Si se le ven algunos tonitos. Medio tocadillos por ahí. Yo creo que. Sin lugar a dudas. Algún mes va a regresar a las canastas mensuales. O la vamos a seguir usando. Pero si. Si le he dado bastante. Bastante amor. Te puedo decir. Sin temor a equivocarme. Que es la paleta. Que más usadas. Le he dado. Durante este año. De toda mi colección. Y eso. Que tengo bastantes. Vamos a seguir. Con esta sombra líquida. De Adara Paris. Como puedes ver. En la imagen. Tenía bastante producto. La usé. Como primer. De sombras. Porque si no. Se me cuarteaba. Y aquí puedes ver. Está completamente limpio. Este frasquito. Yo suelo guardar. Estos frasquitos. A menos de que se me olvide. Y por accidente los tire. Pero aquí está. Era esta base. De Adara Paris. Y pues. Aquí viene. Delineadores. Delineadores de ojos. Metí varios. Metí tres. El primero. Es este. Pues no se le puede ver. Un avance. Es un delineador líquido. De Italia Deluxe. Lo que yo hice. A ver si se alcanza. A notar. Es que le corté. Los pelitos. Porque. El pincel. Estaba. Muy grueso. Y me costaba. Mucho trabajo. Hacerme. El delineado. Yo siento. Que ya tiene. Poquito producto. Definitivamente. Si me lo termino. Al final de el año. Pero. Pues ahorita. No lo he estado usando. Tanto. Sin embargo. Ya. Ya se siente. Medio sequillo. Si no lo terminamos. Este. Pues no puedo saber. En donde está. Es este. El verde agua. Lo vamos a seguir usando. Porque mi objetivo. También es terminarlo. Un producto. Que tengo. Abandonado. Totalmente. Es este. Lo puedes ver aquí. Le he sacado. Creo que. Una vez. Nada más. Y. El objetivo. No era terminarlo. Porque es muy difícil. Es un lápiz. Para ojos. Azul. Pero. Pues yo quiero llegar. Creo que. Pues que se note. Que se note. Que lo usé. Para irle dando. Uso poco a poco. Un producto de ojos. Que también. Se me ha ido olvidando. Es este. A mí me gusta muchísimo. Hacerme así. A ver si no me pico el ojo. Pero me gusta mucho. Y para lo único. Que lo uso. Es para ponerme en color negro. Aquí en la línea de agua. Para lo único que lo uso. Es para eso. Entonces. Pues. Es muy difícil que le baje. Pero. Sí lo uso. Así que. Este de Level. Lo vamos a seguir usando. Tengo. Tengo. Tengo esta otra. Prebase de ojos. De. Es de Beauty Creations. Ahorita. Con esta polémica. Que se trae la marca. La verdad. Es que. Está para pensarse. Y hay que usar las cosas. Antes de que exploten. Así que. Este. Pues yo estoy usando. Esta pomada blanca. Muy poco. También la he usado. Pero. Si no estuviera en este proyecto. Créanme que no. Así que. Pues. Ahí vamos. Poco a poquito. Rubores. Rubores. Metí dos. Metí este. Que es. Este de Bouset. No te puedo decir. Tampoco. Cuánto producto tiene. Porque. No se le ve. Pero. Ya está. Mira. Si yo le hago así. Pues no baja producto. Mira. Si yo le hago así. Ahí se ve que no baja producto. Entonces. Yo creo que ya tiene. Bien poquito. No tardo. En terminarlo. Un producto en el que. Si no he trabajado. Para nada. Este año. Es este Jumbo. Que también salió. En un video. De Project Pan. Apenas. 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 Le estoy como. Achatando la punta. Así que también. Hay que trabajar. Mucho. En ellos. Tengo este. Que este. Ya está terminado. Este te lo voy a enseñar. En el próximo video. De productos terminados. Que voy a grabar. Ahorita. Y es este. Duo. De. Original. De la marca Ardell. Siempre te lo repito. Y no me voy a cansar de eso. Los productos. Duo. Originales. Son de la marca Ardell. Porque en el mercado. Encuentras. Una. Y mil marcas. Que se llaman así. Entonces. Yo siempre prefiero. Usar este original. Porque aparte. Si lo ves. En calidad. Precio. Pues. Te dura mucho tiempo. Entonces. No cuesta tan caro. Pero ya me lo terminé. Lo usé el día de hoy. Y mira. Ya. Pues ya. Ya no lo pude. Como pegar bien. Le tuve que dar. Varias pasadas. Y ya lo vamos. A dejar. Descansar. El último delineador de ojos. Que este si no te lo voy a enseñar. Porque no te he hecho la actualización de mi proyecto. Ah no. Si. Si. Creo que si. Creo que ya no va aquí. Entonces va hasta aquí. Es este delineador color naranja. Que está hasta aquí. Mira. Aquí empezó el 2024. Y ahorita va hasta aquí. Me queda. Pues. Lo que es. Un dedito de producto. Y eso a ver. Porque no siempre se le puede sacar todo. Así que. Este seguramente. Si me lo termino. Los productos para labios. Yo metí. Todos estos. Que son poquitos. Viendo el video de mi amiga luz. Son poquitos. Pero es bien difícil. Al menos para mí terminarme. Labiales líquidos. El primero que te voy a enseñar. Es este labial líquido. De natura. Que todos. Cuando empezó el año. Todos tenían bastante producto. Como puedes ver ahí. Y este. Pues ya. Me lo terminé. Te lo enseñé. Hace tiempo. En productos terminados. Aquí está. No tiene nada. Así que estoy orgullosa de eso. Y el segundo. El labial terminado. Es este. Gloss. De. Cosmetic Love. También tenía producto. Aunque tenía poquito. Pues también. Me lo pude terminar. Ya también te lo enseñé. En un video de productos terminados. Le quité el retenedor. Y aquí está. Me quedan estos. Cuatro. Que todavía tienen bastante producto. Digamos que. El que tiene menos. Es este. De Mary Kay. Que ahí se puede ver. Que tiene ventanitas. El producto. Aquí está. Y. Después. Digamos. Que de uso. He usado. Este. De Level. El. L. Intense. En el tono. Mauve Rose. Después. He usado. Este. El Safran. Que es un tono. Que me fascina. Y que para. Ahorita. Otoño. Invierno. Me lo voy a terminar. De verdad. Y. Este rojo. Este rojo. Si para que veas. No lo he usado. Ni una sola vez. Creo. Pero. Ya. Lo voy a empezar. A usar. Este tono. Safran. Se me. Antoja. Con la peluca. Y no traer. Nada. En los ojos. Nada más. Un delineado. Y este. Haciendo un recuento rápido. De 24 productos que metimos. Nos hemos podido terminar. Solamente 6. Yo sé que suena. Como muy desanimado. Pero no. Porque tengo productos. A los que les falta. Bien. Bien poquito. Como es. El primer. El rubor de bauze. El delineador. De Italia Deluxe. El delineador fosforescente. Posiblemente. No me llegue a terminar. Así como voy viendo las cosas. La paleta definitivamente no. La base de maquillaje. Quien sabe. Pero. Seguramente la mayoría sí. Aparte. Este año. Te adelanto. Que es mi año. De productos terminados. Sí que sí. Porque ahorita los he contado. Y te puedo decir. Que si el año pasado. 2023. Me terminé 55. Este año. Fácilmente. Vamos. Yo creo que. A terminarme. Por ahí. No sé si a doblar la cantidad. Pero casi casi. Porque tengo un montón. Así que. Espero que hayas llegado al final. De este video. No olvides ir a ver. A mis compañeras. Y decirles que vas de parte. De esta bonita familia. Si te gustó el video. Regálame un dedito feliz. Y suscríbete. Si aún no lo haces. Y activa la campanita de notificaciones. No olvides ir a ver la página. De Irresistible Me. Y. Checar sus maravillosos productos. Mira. Yo la verdad es que. Estoy fascinada. Con este cabellazo. Nos vemos. Te mando. Un beso. Un abrazo. Grande. Grande. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.